La estatua de Master Chief es un easter egg conocido dentro de la comunidad de Halo. Consiste en un modelo sólido del jefe maestro, el cual se encuentra fuera de los límites del mapa y está suspendido 80 unidades por encima del suelo. La razón de que exista es que fue usado para escalar de manera adecuada los elementos que se encuentran visibles dentro del mapa, y por algún motivo desconocido, los desarrolladores no lo removieron. Pero lo que para muchos fue un simple easter egg, para otros fue un reto que pedía a gritos ser alcanzado. Pero a diferencia del Tower to Tower o del Pelican to Pelican, por circunstancias de la vida, en realidad no hubo alguien que de verdad se dedicara de lleno a intentar completarlo. Principalmente porque la estatua de Master Chief es un desafío de muerte súbita. Esto significa que solo tienes un solo intento para conseguirlo, ya que la misión donde se encuentra la estatua tiene una pequeña peculiaridad. Lobo Solitario es la última misión de Halo Reach. Durante la cinemática inicial podemos observar el inminente final que nos espera. Esta misión cuenta con un solo objetivo, el cual es sobrevivir, y está diseñada de tal manera que no importa a cuántos enemigos mates, siempre seguirán viniendo más y más. A lo largo de este nivel otorgan solamente un único punto de control. Las armas son limitadas, no hay manera de hacer respawn con algún aliado, las habilidades de armadura son escasas, y lo peor de todo es que no hay vehículos que pueda usar algún jugador. En pocas palabras, el no tener más de un punto de control, y fallar este desafío, significa empezar completamente desde cero. Este desafío es tan, pero tan preciso, que tuvieron que pasar 9 años para que alguien aceptara el desafío. En 2019, un grupo de jugadores llamado Thirmash's Trichocity unió sus fuerzas, y entre 9 jugadores idearon a grandes rasgos un plan para intentar llegar a la estatua. Primero que nada, se tenía que jugar en cooperativo, para así conseguir algunas granadas extra y la mayor cantidad de armas posibles. También había que salirse del mapa junto con algún otro objeto para el brinco. Y por último, una vez que todos los elementos estuvieran listos, hacer el brinco y aterrizar en la estatua. Pero como lo podrás imaginar, esto no es tan sencillo, así que Sekela, con ayuda de Hark, Hybrid, Sonic, Ponyo, Toolbox, Slow Hand, Duelist y Waffle, encontraron una gran solución. Realizaron una lista de todos los elementos que tenían disponibles en el nivel, y replicaron un escenario similar en la segunda misión de la campaña. La gran diferencia es que en esta misión, sí podían tener un punto de control para poder practicar el brinco final. Obviamente, la estatua no se encontraba aquí, pero como práctica, era bastante útil. La lista de elementos requeridos es la siguiente. Dos bloqueos de armadura, un lanzacohetes, seis granadas de plasma, seis granadas de fragmentación, un láser spartan, dos rifles de conmoción, un rifle de francotirador, un escudo burbuja, y no podemos olvidar lo más importante, tres cajas. Puede que te preguntes para qué, pero créeme, lo verás a continuación. Después de unos cuantos días, gracias a todas las pruebas que realizaron, sabían que obtendrían la altura requerida para llegar a la estatua, y lo mejor es que el lobo solitario es el único nivel en toda la saga de Halo que elimina la mecánica del Fall Timer. Así que, en teoría, Sekela estaba listo para intentarlo. Hark y Sekela unieron fuerzas e intentaron realizarlo juntos, pero jugar la campaña en línea, aún en estos tiempos, genera demasiado lag. Esto hace que coordinar algo tan preciso como el brinco final hacia la estatua sea prácticamente imposible. Eso, y además había que tener en cuenta la inclinación del suelo, lo cual, aunque no lo creas, afectaba todo. Las ganas de completar este desafío llevaron a Sekela a un punto en el cual literalmente realizó cálculos matemáticos que determinaban la fuerza, la posición y el ángulo específico de la explosión que usarían para llegar a la estatua. Todo esto fue gracias a las coordenadas, las cuales se pueden activar realizando una combinación de botones. Así que Sekela utilizó tres controles y a lo largo de cinco meses de trabajo constante en sesiones de hasta siete horas al día, consiguió esto. Literalmente, esto fue lo más cerca que alguien estuvo de aterrizar sobre la estatua. Después de diez años, Sekela vio todo su trabajo resbalarse entre sus manos en ese instante. Pero vamos, Sekela fue la primera persona que consiguió el Pelican to Pelican. Él no iba a dejar que esto lo derrotara. Entonces, en marzo de 2020, Sekela utilizó a su primer jugador y salió del mapa. Después, repitió el proceso con el segundo jugador y usando un láser Spartan con su tercer jugador, sacó la caja del mapa, lo cual, aunque no lo creas, es algo complicado, ya que muchas veces la caja termina en lugares inalcanzables. Posteriormente, procedió a sacar al tercer jugador y los reunió a todos en las coordenadas que indicaban el lugar de la estatua. Luego, tiró todas las granadas que tenían y las acomodó justo a un lado de la caja. Finalmente, Sekela se encontraba en esta situación una vez más. Si lo lograba, pasaría la historia. Si lo fallaba, volvería al inicio de todo. Y después de prepararse mentalmente para lo peor, procedió a disparar tanto el rifle de francotirador como el rifle de conmoción. nombrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre La estatua de Master Chief es uno de mis trucos favoritos que jamás he hecho, la presión, la emoción, la adrenalina, truquear en lobo solitario y la dificultad de aterrizar en ese pequeño punto. Todo culminó en un momento asombroso. El viaje a lo largo del camino fue genial también. Tener a la gente de Termasius Tricocity entrando y saliendo de las llamadas de Discord para darme compañía o para bromear un poco durante todo ese tiempo fue bastante divertido. Al final, la estatua de Master Chief está ahí arriba y probablemente es el segundo brinco más difícil que he realizado. Quiero agradecer a Sekela por darme un poco de su tiempo y explicarme un poco cómo fue toda esta situación en verdad. Este desafío puede que para ti no signifique mucho, pero para la comodidad de Halo fue algo tan asombroso y tan grande que hubo sitios de noticias internacionales como Polygon que hicieron artículos donde destacaban esta gran hazaña. Recuerda, la recompensa a veces no existe hasta el momento en que la crean para ti. Finalmente, sabes que en la descripción están todos los links a los videos originales, incluyendo la guía de Sekela la cual explica paso a paso cómo llegar a la estatua de Master Chief. Recuerda, yo soy Pedrogas y nos vemos en la próxima.